Best Western Hotel Las Mercedes, situado frente al Aeropuerto Internacional de Managua, les ofrece 180 cómodas habitaciones, incluyendo 6 suites, equipadas para su placentera estadía. Relájate en Mangos Snack Bar y Taninos Snack Bar, ubicados a orillas de nuestras dos piscinas y en el restaurante La Pérgola, disfruta de un variado menú internacional de platillos gourmet. Gracias por elegir Best Western Hotel Las Mercedes.